Mírame. Ándale, ¿sí? Qué bonita, de tal hija a tal madre. No quiero que te tardes. Buenas tardes, señora. Está una mamá de Laura, ¿verdad? Sí. Pues, si quiere volver a ver a Laura, le da 150 mil pesos. Y además la camioneta esa negra bonita en la cama de su esposo. Laura, la levantaron, la tienen secuestrada. Si ustedes avisan a la policía a esos cabrones que se la llevaron, se van a enterar luego, luego. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija. Que tengan bonita noche. ¡Eh! ¡Ay, Vito! Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Creo que podremos ayudarnos mutuamente bajo dos condiciones. Nunca me cuestione y no hable con nadie de lo nuestro. No. 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 No.